¿Qué es el riesgo de conflicto entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania? La escalada de tensiones en Ucrania aumenta el riesgo de un enfrentamiento entre las fuerzas de Estados Unidos y Rusia en el país europeo, alerta un informe. En un artículo publicado el sábado, el portal Business Insider informa que mientras Estados Unidos y sus aliados se apresuran a respaldar a Ucrania en la lucha contra Rusia, los funcionarios militares norteamericanos expresan su preocupación por la posibilidad de enfrentamientos entre tropas estadounidenses y rusas, lo que podría conducir a una escalada mayor. De hecho, los intentos de Washington para apoyar una confrontación militar ucraniana con Rusia significan que más aviones de Estados Unidos y sus aliados operarán cerca de Ucrania en medio de la presencia de las aeronaves rusas, pues su proximidad aumenta la posibilidad de un enfrentamiento entre poderes militares, asevera la fuente. Línea de contacto directo entre Estados Unidos y Rusia sobre cuestiones críticas. Estados Unidos conserva una serie de canales para discutir cuestiones críticas de seguridad con los rusos durante una contingencia o emergencia, dijo un oficial militar estadounidense citado en el informe. No obstante, no tenían ni idea de cómo administrar sus operaciones aéreas hasta el 1 de marzo, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, instaló una línea directa de este tipo con el Ministerio ruso de Defensa con el fin de prevenir errores de cálculo, incidentes militares y escaladas, agregó. Tal y como explica Business Insider, las fuerzas aéreas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ya tienen una presencia considerable en el este de Europa, realizando operaciones de vigilancia aérea en las regiones del Báltico y el Mar Negro a medida que más aviones estadounidenses se dirigían a Báltico en las semanas previas al inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente Vladimir Putin. En las horas y días posteriores, los aviones de combate del bloque militar patrullaron el flanco este de la OTAN mientras Estados Unidos y sus aliados desplegaban más aviones en la zona. Ante tal coyuntura, conforme opina Business Insider, es probable que el riesgo de encuentros y enfrentamientos aumente a medida que avanza el conflicto en el territorio ucraniano, particularmente si Rusia aumenta sus operaciones en el oeste de Ucrania, que limita con cuatro países de la Alianza Atlántica. Moscú, la OTAN estaba convirtiendo a Ucrania en una base antirrusa. Un diplomático ruso denuncia que el Occidente estaba convirtiendo a Ucrania en un miembro de facto de la OTAN y un bastión antirruso, llenándola de armas. Los países de la OTAN llenaron a Ucrania de armas, entrenaron al ejército ucraniano, realizaron ejercicios allí. Desde 2014, la ayuda militar de Washington a Ucrania ascendió a 2.700 millones de dólares. De hecho, el territorio de Ucrania se estaba transformando en una base antirrusa de la OTAN, ha dicho Alexei Polichichuk, director del segundo departamento de los países de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, de la Cancillería Rusa, en una entrevista concedida a la agencia local de noticias TAS, publicada este domingo. Ha señalado que la Federación Rusa había expresado y sigue expresando sus preocupaciones de seguridad a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, pero la Alianza Atlántica, encabezada por Estados Unidos, ha ignorado siempre las demandas de seguridad de Moscú, ha censurado. Ha defendido la operación militar especial que lleva a cabo Rusia en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, aduciendo que tal medida fue una reacción a la conducta agresiva de Kiev en Donbass, que se intensificó en febrero y provocó un éxodo masivo de refugiados a Rusia. La situación comenzó a deteriorarse desde principios de año. Las cifras registradas por los observadores de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, fueron récord. 15.000 violaciones del alto el fuego, incluidas 7.000 explosiones. Y no todos los incidentes son registrados por la OSCE, ha continuado el diplomático. De acuerdo con Polichichuk, Rusia tuvo que optar por la opción militar en el suelo vecino después de que Kiev decidiera, entre otros, obtener armas nucleares. Ha asegurado además que la operación rusa está en total conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La operación militar especial fue una medida forzada. Se lleva a cabo por motivos absolutamente legítimos, agrega, avisando que la Federación rusa no tolerará la membresía de Ucrania en la OTAN, ni el despliegue de bases y tropas del bloque militar en el territorio ucraniano. El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que el objetivo de la operación militar especial en Ucrania es la desmilitarización y desnasificación del territorio ucraniano y asegura que Moscú no busca ocupar Ucrania. Almeida. Operación militar rusa busca desnasificar a Ucrania. Rusia, con su operación militar en Ucrania, busca desnasificar el país europeo, tema sobre el que ya había alertado en reiteradas ocasiones, dice un experto. En una entrevista concedida el sábado a la cadena ISPANF, el analista en Asuntos Políticos Beto Almeida señaló que, durante años anteriores, Rusia se había estado preparando para defenderse ante las amenazas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y ahora tiene como objetivo desnasificar a Ucrania con la operación militar iniciada el pasado 24 de febrero en el territorio ucraniano. Toda valentía de la OTAN estaba apoyada en un pasado en que Rusia no tenía ya decidido por una opción más firme, más decidida como esta operación para desnasificar a Ucrania, hizo notar. Tal y como matizó el analista, ahora el trabajo de desnasificar a Ucrania debe ser apoyado por todas las fuerzas progresistas del mundo porque se trata de un trabajo para el bien de la humanidad.